Hola a todos y todas, bienvenidos un día más al canal, yo soy Erin y esto es la biblioteca de Erin Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien Yo por aquí, hacía unos días que no grababa, ya me apetecía un montón había tenido una especie de pereza grabadora, vamos a decirlo así y me apetecía ya un montón grabar, además tengo un montón de vídeos pendientes de hacer y uno de los que tengo más pendientes es el de novedades del mes de abril este vídeo lo vais a ver pues el primer miércoles de abril y nada, hay muchas cositas interesantes para este mes, como siempre, algunas de ellas ya os iré contando que cuáles son las que más me interesan, pero vamos que como siempre las editoriales vienen cargaditas de novedades que muy apetecibís, antes de empezar el contenido del vídeo deciros que si os gusta el canal no os olvidéis suscribiros, darle a la campanita, darle like, compartir, todas estas cosas que os decimos siempre pero que nos ayudan muchísimo y también os dejaré por aquí mi usuario de Instagram por si os apetece seguirme por allí, que es donde suelo avisar, bueno subo vídeo todos los miércoles, pero bueno si subo algún vídeo extra pues te lo pongo por allí y tal así que nada, sin más dilación vamos a empezar con el contenido del vídeo de hoy que son las novedades editoriales del mes de abril de 2023, empezamos bueno la primera novedad que tengo aquí recogida es un libro que yo ya hablé de él en el TV en el vídeo de novedades del mes de marzo, pero no sé si yo me equivoqué o estaba mal anunciado y es la parte más oscura del bosque de la editorial hidra de holy black que sale el día 3 de abril de 2023 que es un libro ambientado en el mundo que tiene la autora ya sabéis del príncipe cruel y de feis, el mundo feis y tal entonces dice una joven realiza un sacrificio secreto para el rey de las hadas en esta fascinante historia de fantasía ambientada en el mismo mundo que el príncipe cruel no os voy a leer más porque como no sé muy bien hasta qué punto es hacer spoilers de otras cositas y tal vamos con el siguiente el día 4 de abril la editorial PUC nos trae una luz en la llama de Jennifer L. Armentroff de carne y fuego 2 esta es la segunda parte del spin-off de de sangre y cenizas vale entonces no puedo hablar absolutamente nada porque aquí habría spoilers del primero muchísimos entonces sabéis que está escribiendo como dos series no unas van a ser tres cuatro cinco libros y la otra son dos una biología entonces de los cinco libros llevan publicados cuatro y del spin-off ambientado en ese mundo este es el segundo entonces para los que yo es que ahora me toca leer el primero del spin-off luego me tocaría leer el cuarto de la saga principal luego iría este una luz en la llama y luego iría el último de la saga principal o sea que es que ni siquiera he leído yo la sinopsis porque por si acaso seguimos con la editorial PUC porque el día 4 también nos trae un reino entretejido de tahere mafi la primera parte de no sé si será una biología o una trilogía esta es la autora de creo de destrozame estos libros que tienen unas portadas tan chulas que tienen como unos ojos así muy adornados entonces os voy a leer un poquito la sinopsis a simple vista alice no es más que una mera sirvienta sin importancia y nave nadie debe descubrir su verdadera identidad puesto que es la heredera perdida del antiguo reino de los yin muchos buscan darle caza y por eso debe permanecer oculta si lo que quiere es evitar exponerse ante el peligro hasta que un día alice comete un error un reino entretejido cuenta la historia de dos imperios enfrentados de un amor prohibido y de una reina caída en el olvido que debe abrirse camino con uñas y dientes a través de la oscuridad para recuperar el trono reconstruir su reino y salvar a su pueblo de una existencia miserable bueno pues tiene buena pinta es un libro de fantasía y la verdad que tiene bastante buena pinta no sé qué tal estará si será muy juvenil poco juvenil decirme yo no he leído nada de esta autora no he leído destrozame ni ninguno de esos libros entonces pues no no lo sé qué tal estará el siguiente libro nos lo trae un briel también el día 4 de abril creo que es día de estreno ese día y es contigo en el éter de oliv y blake esta autora creo que es la autora de de los libros estos de los 6 de atlas me parece dice el amor verdadero sólo una cuestión de tiempo contigo en el éter es una historia de amor contemporánea única que explora la naturaleza del amor lo que significa no sentirse bien y cómo afrontar nuestras propias fracturas sin dejar de amar como si no estuviéramos rotos chicago un día dos personas se conocen por casualidad en el instituto de arte antes de su inesperado encuentro él es un estudiante de doctorado que gestiona sus pensamientos destructivos con cálculos compulsivos sobre los viajes en el tiempo ella es una artista falsificadora bipolar que básico de terapia por orden judicial al final de la historia nada de eso habrá cambiado pero ésta no es una historia sobre finales bueno pues parece una historia de amor de dos personas bastante complejas no que que se refugian en sus cosas en sus movidas y que bueno se llaman reagan y aldo y se van a conocer y pues no pues cambiará conocerse cambiará su percepción entiendo de la vida y del amor y de la realidad no lo sé bueno la verdad que yo tengo los seis de atlas hay comprados de hace mogollón de tiempo no lo le no lo he leído es una vergüenza lo sé y nada que que no sé muy bien está escritora cómo escribe porque ya os digo que no he leído nada suyo el 4 de marzo digo después de marzo el 4 de abril nos trae otra historia de los habitantes del aire que también la mencioné en las novedades de marzo porque aquí hubo una confusión y es el legado robado no voy a comentar nada también está ambientada en este mundo de holy black de face y tal del príncipe cruel entonces no comento nada simplemente que me equivoqué parece que es en abril en vez de marzo 5 de abril minotauro nos trae un libro que la verdad que este sí que me apetece un montón está catalogado como terror y es la casa de las sombras de adam neville una novela aterradora el último trabajo de catherine terminó mal el acoso corporativo en una de las principales cadenas de televisión hizo que la despidieran y la obligarán a abandonar londres pero estaba decidida a recuperar su vida un nuevo trabajo y algunos terapeutas más tarde las cosas pintan mejor especialmente cuando se le presenta un proyecto desafiante catalogar el alijo salvajemente excéntrico de muñecas y títeres antiguos del difunto mh mason lo más raro de todo es que podrá examinar sus elaboradas exhibiciones de animales disecados y disfrazados que representan escenas sangriantas de la gran guerra catherine no puede creerse su suerte cuando la anciana sobrina de mason la invita a quedarse en red house donde mantiene la colección hasta que su sobrina la expone al oscuro mensaje de detrás del arte de su tío a mí esto me da miedo catherine intenta concentrarse en el trabajo pero las visiones de mason comienzan a generar sombras oscuras de su propio pasado sombras que esperaba que la terapia finalmente hubiera borrado pronto las barreras entre la realidad la cordura y la memoria comienzan a fusionarse y algunas verdades parecen demasiado terribles para ser reales hay sinceramente una casa y llena de animales disecados escenificando escenas de guerra y tal me parece súper buff me da miedo este libro tiene reconocer tiene pintaza para que este año para el para halloween o antes porque aquí yo como no soy lectura estacional en fin el día 6 de abril contra luz nos trae una novela romántica que se titula una aventura salvaje de christina laurent creo que esta es la autora de una luna sin miel creo si me equivoco me corregís y dice ser la hija de un famoso cazador de tesoros y padre ausente duke wilder dejó a lily sin mucha paciencia para la profesión ni mucho dinero en el banco pese a ello lily es ingeniosa y utiliza los codicios codiciados mapas dibujados a mano por su padre para guiar a los turistas en falsas búsquedas del legendario tesoro de batch cassidy por los cañones de roca roja de yuta eso le da para pagar las facturas pero no le deja lo suficiente para cumplir su sueño de volver a comprar el rancho que su padre vendió hace años ni tampoco para lidiar con que su ex novio ha vuelto a su vida acompañado de un variopinto grupo de amigos dispuestos a salir a la búsqueda del tesoro francamente lo que a lily más le apetece es abandonarlo a su suerte en mitad de la naturaleza bueno pues leo greedy que se parece ser que es el ex novio de esta chica pues quiere volver con ella pero ya no quiere y entonces se va a apuntar a una de estas búsquedas una se va a apuntar a una de estas búsquedas del tesoro y bueno pues veremos a ver pues que que pasa aquí y bueno yo no he leído una luna sin miel me he oído o le he visto reseñas que es muy ameno muy divertido y muy ágil y es un libro que tengo ahí pendientísimo entonces tenemos nuevo libro de cristina laure bueno seguimos el día 11 de abril tenemos nueva historia de elisabeth benavent que es como no escribí nuestra historia edita suma de letras porque a veces la verdad no es sólo aquello que queremos creer el elsa benavides es una escritora de éxito con una crisis creativa y una obsesión matar al personaje que la catapultó al éxito pero la solución a sus problemas no pasa por el extrocutar a valentina con un móvil en la bañera es la punta del iceberg de una herida más profunda decidida a huir para volver a abrazar la escritura se topa con darío un músico recién llegado de parís que además es su vecino empieza así una nueva historia en la que elsa es la protagonista será capaz de contarlo todo bueno ya sabéis que con benavent tengo ahí un amor odio es decir tengo historias que me han encantado sobre todo su primera época y tengo historias de la última época que no me han gustado entonces siempre con ella estoy un poquito tal tengo su último libro que es el de bueno el que tiene un reloj de arena en la portada que es azul que probablemente le tenga entre mi tv en tibia de abril posiblemente porque me apetece leer algo así como primaveral y tal pero voy con miedo con esta con esta escritora no sé qué tal estará esta historia depende de a qué estilo pertenezca si se mete a mí personalmente se mete demasiado en frases rimbombantes y tal no me gusta entonces ya veré el 11 de abril también con titania tenemos odioso compañero de piso de penélope guar se ha catalogado como romántica compartir casa con un compañero de piso tremendamente atractivo debería ser un sueño hecho realidad verdad sin embargo no es así cuando el chico en cuestión es justin la única persona a la que he amado y ahora me odia cuando mi abuela murió y me dejó la mitad de la casa de akitnek islam había una trampa la otra mitad sería el niño al que ayudó a criar el mismo niño que se convirtió en el adolescente a quien rompí el corazón hace años el mismo adolescente que ahora es un hombre con un cuerpo de escándalo y una personalidad igual de fuerte que sus músculos no le había visto en años y ahora estamos viviendo bajo el mismo techo porque ninguno está dispuesto a renunciar a la casa la peor parte no ha venido solo pronto comprendí que existe una línea muy fina entre el amor y el odio podía ver a través de esa sonrisa engreída debajo de esa apariencia el niño seguía allí y también nuestra conexión el problema es que ahora no puedo que no puedo tener a justin lo quiero más que nunca bueno pues tiene muy buena muy buena pinta parece un enemistum lovers pero allí en una casa a ver quién se queda con la casa luego parece que no ha venido solo entiendo que vendrá con una chica con una novia un novio no lo sé así que bueno tiene muy buena pinta yo de penelope ward he leído un libro que me gustó querido hermanastro hace muchísimos años lo recuerdo como bueno pues al seo juvenil y tal y no sé igual está bien seguimos con el siguiente viene un libro que es una fantasía y se titula un corazón obstinado de fos middles las crónicas titen hay uno no sé si será biología o trilogía o se os haga un fantasy queer con un gran entramado político que te sumerge en una adictiva historia sobre la lealtad la familia el amor y el poder lo edita un briel vamos a leer un poco la sinopsis vela sin minaro nunca había planeado casarse mucho menos con una muchacha de la vecina región de titena cuando una desagradable desagradable confrontación revela su preferencia por los hombres vel teme haber arruinado la unión diplomática antes de que pudiera empezar pero mientras su familia está dispuesta a repudiarlo le envía la enviada titen hay tiene una solución diferente que ven se case con el hermano de su antigua pretendiente caetari a eduería siempre había sabido que acabaría en un matrimonio concertado pero su repentino compromiso con un hombre de ralia donde tales relaciones están prohibidas lo sorprende enormemente cuando una facción desconocida está dispuesta a matar para acabar con su nueva alianza bellique y cae no tienen más remedio que confiar el uno en el otro la supervivencia es una cosa pero como ambos descubrirán el amor es algo muy diferente bueno pues es una historia parece original distinta diferente un fantasy con dos chicos parece ser una historia entre dos chicos no y con trama política trama nos tiene muy buena pinta además tiene una portada muy bonita seguimos vamos con match stories que sabéis que es el nuevo un nuevo sello de planeta de así romántica juvenil que tiene no he leído nada todavía pero quería leer el de cristina prada porque cristina prada me gusta y nos trae tres nuevos tres nuevos libros creo este mes de abril los edita el 12 de abril los tres es match stories esencia planeta al final el primero es corazón en fuera de juego de nida strauss nida strauss sabéis que es una una booktuber que es habla de romántica y tal se dice que los stone y los clare weather solo tienen dos destinos matarse o casarse descubre cuál es el de a ser y lluvia en esta novela romántica new adult lluvia clare weather y asher stone llevan siendo vecinos y enemigos toda la vida y esto es así no porque ellos quieran básicamente se trata de una maldición familiar los stone y los clare weather están en pie de guerra desde que llegaron al pequeño pueblo de santa jacinta california a lluvia le encanta dibujar y trabaja en la floristería familiar a ser fue deportista de élite en el instituto y es alérgico al polen vaya pues si que lo tienen difícil los dos estaban convencidos de que la universidad separaría sus caminos definitivamente pero nadie contaba con la genial idea de sus abuelas un viaje de verano en familia stone y clare weather compartiendo una autocaravana durante seis semanas seis semanas respirando el mismo aire y compartiendo el mismo retrete absolutamente nada puede salir mal un chico de friends to en mis tu lobes de dos personas heridas que llevan en pie de guerra toda la vida y que alguien me diga que es un chico friends to en mis tu lobes porque aquí ya me pierdo será es un cliché pero será un chico friends en mis turores eran amigos de niños bueno no sé ya me lo explicaréis siguiente del libro de match stories bueno si veis cambios de luz es porque está está la luz cambiando vamos que es el sol hasta que dejemos de ser idiotas de ona spell dicen que lo peor de un amor es que no se ha correspondido pero nada es peor que un amor que sólo existe en tu imaginación lena rose es una chica extraña o como le gusta denominarse peculiar le encanta llevar ropa extravagante y decir palabras que no entendería no el martín en cambio siempre ha luchado por ser el chico más popular del instituto para eso tiene que cumplir las tres normas básicas no hablar con los pringados como lena rose no tener nunca sentimientos que acabará teniendo por culpa de lena rose y no dejar que se descubran sus secretos sin embargo nadie los había avisado de que llegaría a alec un empollón que dará mucho que hablar y que cambiará todos sus planes cuando no él se dé cuenta de que su popularidad corre peligro no le quedará más remedio que pedir ayuda a lena y con ello romper sus tres reglas es un libro de instituto que seguro que es súper divertido entretenido y de estos que ayudan mucho a desconectar y el último de este sello de match stories es kate y ethan amores platónicos 1 de inés garber un friends to lovers tierno y adictivo que hará que quieras vivir un romance igual de dulce que el de los protagonistas kate siempre ha estado enamorada de ishan pero nunca ha tenido el valor de confesarle su amor al menos no directamente porque las canciones y poemas que escriben gritan amo a ishan west se miren por donde se mire a pesar de que ya se había jurado mantener sus sentimientos ocultos durante la fiesta de cumpleaños de su hermano algo le hace darse cuenta de que no puede obviar lo que siente que necesita que él lo sepa kate deberá escoger entre superar su enamoramiento y continuar como amigos o arriesgarlo todo y confesarle su amor que haría si tuvieras que poner en peligro una amistad por un amor que parece imposible parece ser que es una lectura que viene de wattpad y que ha tenido más de ocho millones de lecturas y que bueno pues eso un friends to lovers de instituto y de jovencitos y que seguro que es muy entretenido también seguimos 12 de abril crossbooks lo innombrable de jess louray crímenes secretos relaciones tóxicas el through crime que estremecerá incluso a los más duros la existencia de casey parece perfectamente normal vive con sus padres y su hermana en una granja le encanta ir a la escuela y le gusta el que para ella es el chico más encantador de su clase pero esa existencia aparentemente idílica cambia cuando alguien inicia una macabra caza en el pueblo poco a poco van desapareciendo chicos de la localidad uno a uno regresan taciturnos deprimidos y violentos ninguno de ellos quiere explicar qué les ha pasado y así lo que les ha sucedido se convierte en fuente de rumores además las acusaciones acerca de quién es el culpable corren como la pólvora destapando secretos que nunca debieron haber visto la luz a medida que pasan los días y que si empieza a atar cabos también comprenderá que algo horrible está sucediendo a su alrededor pero para descubrir la brutal verdad que sucede fuera de su casa antes deberá enfrentarse a la perversa realidad dentro de ella a mí esto me llama muchísimo 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 me intriga mucho que pasa a mí cuando hay gente que desaparece y luego vuelve y o bien no recuerdan lo que les ha pasado o bien no lo quieren contar me gusta mucho ese cliché o como lo quieras llamar esa trama me encanta probablemente lo lea seguimos ahora viene un nuevo thriller que es delito de carme chaparro carme chaparro sabéis que es una escritora de novela negra y periodista que es muy conocida la veis en la tele y tal y esta es su nueva historia con espasa es una sinopsis bastante larga carme chaparro es una autora que me gusta así que es verdad que todavía no ha terminado su anterior trilogía leído el primer y bueno pues no sé os voy a leer un poco de qué va esto un poco resumido el primer ser humano revienta contra el asfalto a las 10 y 42 minutos de la noche del domingo 2 de junio un hombre que camina al otro lado de la plaza levanta instintivamente la vista le da tiempo a ver caer a varias personas no sabría decir cuántas le cuenta luego a la policía en los alféizares de las ventanas de un rascacielos y de repente antes incluso de que pueda asombrarse por lo que está pasando todas ellas saltan a la vez saltan a la vez y estallan contra el suelo casi al mismo tiempo esa cálida noche de verano en madrid 10 personas se arrojan al vacío desde 10 habitaciones de la planta séptima del hotel que preside la plaza de españa ninguna de ellas se había registrado en recepción no llevan nada que les identifique hay una joven que apenas había cumplido los 30 años pero también alguien de más de 80 años un cadáver llevaba encima ropa por valor de 6000 euros y otro viste con prendas que le había entregado una ong sus mundos nunca se han cruzado no se conocen no hay huésped o empleado que recuerde haberles visto en el hotel ni objeto personal en las habitaciones desde las que han saltado aunque sobre la vesilla de noche de la número 716 los investigadores encuentran un par de velas encendidas que parecen rezar a una pequeña virgen a la que iluminan con suavidad esa es sólo la primera de las sorpresas madre mía pedazo de sinopsis me he quedado este libro hay que leerlo madre mía madre mía que intriga que fuerte que se tiren 10 personas a la vez todo como cronometrado no sé a mí me suena como acepta ahí no sé tiene muy buena pinta que chulo este este le voy a leer fijo un thriller me llama muchísimo muchísimo la atención además carme chaparro me gusta seguimos con otro libro que es crímenes pecados capitales de carles porta editorial reservo ebooks y sale el 13 de abril soberbia avaricia lujuria ira gula envidia y pereza los siete pecados capitales descritos por dante en la divina comedia señalados por la tradición eclesiástica cristiana como el origen de los demás vicios son sin duda latras que desde tiempos inmemoriales han arraigado en nuestra mente podríamos imaginar al ser humano sin ellas son estas las pasiones que mueven el mundo en el que vivimos porque matamos y son es un true crime con siete historias reales que tienen algunas de estas pasiones del alma como móvil del crimen a mí carles porta me gusta mucho he leído hace poco otro libro suyo que se titula crímenes a secas este es crímenes pecados capitales me encanta además selecciona unos casos que son bastante poco vistos no son los de siempre que ya todos los aficionados al true crime conocemos sino que selecciona casos bastante originales en general y por lo tanto es un libro que quiero leer sí o sí crímenes de carles porta crímenes pecados capitales porque si queréis leer más de este de este autor tenéis crímenes que lo tenéis en uno de mis wrap up reciente porque no lo leí hace mucho tiempo vale así que seguimos con el siguiente libro bueno seguimos con la siguiente libro 13 de abril de 2023 la última cuentista de donna barba higuera editorial nube de tinta las historias que nos contamos nos convierten en quién somos érase una vez una chica llamada petra peña que sólo deseaba ser contadora de historias como su abuela pero el mundo de petra se está acabando la tierra va a ser destruida por un cometa y sólo algunos centenares de familias han sido seleccionadas para viajar a un nuevo planeta cientos de años después petra despierta en este nuevo mundo pero descubre que es la única persona que recuerda la tierra durante el viaje un siniestro colectivo se ha apropiado de la nave y ha purgado la memoria de todos los que estaban a bordo sólo petra tiene las historias de nuestro pasado y con ella es la clave de nuestro futuro será capaz de usar el poder de las historias y hacerlas vivir de nuevo bueno pues también tiene bastante buena pinta todas las novelas ambientadas en estas cosas post apocalípticas a mí me llaman la atención por eso está aquí este libro seguimos con el siguiente a través del bosque de laura alcoba editorial alfa guara 13 de abril una fría mañana de 1984 griselda argentina exiliada en francia se despierta con un fuerte dolor de cabeza tras pedir auxilio infructuosamente a claudio su marido vuelve a casa llena la bañera y ahoga en ella a sus dos hijos menores la mayor flavia de seis años se salva por hallarse en la escuela 30 años después laura alcoba que es la autora del libro no entrevista a los supervivientes de esta tragedia y sin despejar el misterio del acto de griselda intenta acercarse a lo inconcebible preguntada por sobre su madre flavia que ahora es una exitosa fotógrafa la describe como presente amorosa y muy amorosa es una narración sobre sobre este caso parece ser real y bueno pues tiene si está bien narrado puede ser muy interesante y siempre es atractivo asomarse a lo que pasa por la cabeza de personas de que han pasado por por estas cosas la hija y sobre todo qué pasó para que esa madre en determinado momento hiciera ese acto tan tan contra naturaleza que es matar a tus propios hijos seguimos con una romántica que edita plaza de janes el día 13 de abril en el corazón de jane de elena tur plan else se puede escribir sobre el amor si no se conoce bueno pues es una ficción sobre jane austen en su juventud sobre cómo vivió la amistad y el amor y dice que es una novela nos voy a leer más simplemente eso que empieza con una jane austen de 16 años y bueno pues va a vivir una vida pues como las de sus novelas no entonces lo que dice es que es un libro que va a gustar a toda la gente que le guste jane austen yo como no he leído nada de jane austen eso pues tendré que ponerme al día y leer algo de jane austen antes de leer este es un libro yo creo que para gente que adoréis a jane austen 13 de abril oración a proserpina alfaguara albert sánchez piñol catalogado como fantasía sánchez piñol se enfrenta al fin del mundo si un hombre o un pueblo no son capaces de cambiar su alma sucumbirán inevitablemente a su destino hasta roma han llegado voces de una existencia de una terrible fiera que a buen seguro hará rico a quien consiga capturarla para exhibirla en un circo el célebre orador cicerón decide enviar a su hijo a esas tierras un viaje que puede espabilar al muchacho y quizá le permita recuperar el amor de su padre en mitad del desierto sin embargo el joven deberá enfrentarse a un peligro que nadie había imaginado y que amenaza el futuro de roma y de la humanidad entera en oración a proserpina sánchez piñol se enfrenta al fin del mundo dan vuelco a la historia de nuestra civilización y con una narración trepidante llena de giros sorprendentes deja el lector sin aliento hasta la última página les he seleccionado porque me ha parecido muy original un fin del mundo pero ambientado en otra época es decir no un fin del mundo ambientado ahora en nuestra en realidad sino en la época de roma y bueno albert sánchez piñol es escribe muy bien y ambienta muy bien por lo tanto creo que puede ser una buena opción el día 13 de abril montena nos trae nuevo libro de ariana godoy almas perdidas 1 y se titula la revelación esto es de un vampiro de vampiros es una novela de vampiros ella es un vampiro convertido y él es un vampiro pura sangre ella aún se aferra a su humanidad a su humanidad y él es un asesino frío sus mundos son completamente diferentes son enemigos naturales qué pasará cuando sus caminos se crucen y si para ella él es clave para descubrir la verdad bueno pues puede ser muy entretenido una novelita de vampiros juvenil con romance con aventura con sangre y con pues eso parece un enemistro lovers así que tiene buena pinta ariana godoy sólo he leído el libro a través de mi ventana bueno pues me entretuvo tampoco no me pareció nada en otro mundo pero bien seguimos 13 de abril alfaguara nos trae mala fama de adriana criado parte el primer libro de una trilogía que se llama cliché regla número 1 mi casa es la de mis amigos regla número 2 ver oír y callar regla número 3 prohibido enrollarte con mis amigos spencer hines debe acogerse a tres sencillas normas cuando se ve forzada a dejarlo todo y a mudarse de ciudad para vivir con su hermanastro jordan sin embargo la regla número 3 peligra cuando spencer se topa con los ojos azules de nate un el chico que la desafía a descubrir una nueva versión de sí misma la atracción entre ellos es incontrolable pero romperán la regla más importante conseguir a spencer dejar atrás su mala fama y empezar de cero bueno pues otro libro también así salseante entretenido y pues eso para leer para desconectar de lecturas más profundas no el día 13 de abril roca nos trae la cuarta parte de las crónicas de la bruja negra de lauri forest la marea negra de este no voy a comentar nada porque es una cuarta parte o sea que todo lo que diga de hecho no voy a leer ni el ni la sinopsis porque tengo el primero y el segundo pendientísimos de leer 17 de abril editorial kiwi nos trae juntos somos perfectos de arián martín pues otra novela juvenil romántica que sucede cuando dos personas tan opuestas aceptan el reto de cometer locuras juntos atrevida y sexy una novela que te enamorará el futuro perfecto que meis y había planeado se fue al garete cuando su novio de siempre se enamoró de otra mujer ahora lo único que quiere hacer es disfrutar de la vida cometer locuras y por una vez vivir por supuesto no se va a quejar cuando andrew el tímido y sexy compañero de equipo de su ex se ofrezca acompañarle en sus locuras que es lo peor que podría pasar pues eso juvenil romance salseo hay muchas de estas este mes el día 17 de abril hidra nos trae los luminarios primera parte de algo no sé de qué de susan denard que es la autora de las tierras embrujadas que yo no he leído y nos sorprende con una adictiva historia de fantasía contemporánea repleta de monstruos misterio y romance hemlock falls es un sitio peculiar no aparece en ningún mapa los móviles allí no funcionan y el bosque que lo rodea es letal el mayor deseo de winnie es unirse a los luminarios una antigua orden que protege a toda la humanidad de los monstruos y pesadillas que surgen del del bosque de hemlock falls cada noche al cumplir 16 años winnie se presentará las pruebas mortales para convertirse en luminaria así podrá demostrar que es leal y restaurará y restaurará el buen nombre de su familia que fue puesto en entredicho cuando se descubrió que su padre era un traidor que practicaba la brujería y para sobrevivir a las pruebas winnie le pide ayuda a jake quien tiempo atrás fue su mejor amigo y ahora es uno de los cazadores de monstruos más prometedores de hemlock falls juntos descubrirán que hay un peligro acechando en el bosque para el que nadie está preparado tiene bastante también buena pinta ver luego la portada de este libro también es muy bonita y hidra a mí es que las los libros de hidra me gustan mucho claro tengo ahí un veo un libro de hidra ya me llama la atención me pasa lo mismo con nocturna son dos editoriales que me llaman muchísimo la atención en general ya queda poco y además quedan algunas que no voy a comentar mucho porque son continuaciones de sagas por ejemplo está también de hidra el rey de atolia de megan waylen turner en la tercera parte del ladrón de la reina a la venta el 17 de abril no puedo comentar nada porque es una tercera parte lógicamente fuera no puedo comentar nada el día 24 de abril hidra nos trae agencia lockwood el chico vacío tercera parte de su saga de agencia lockwood de jonathan strauss tampoco puedo comentar nada son unos libros que quiero leer sobre todo porque he visto en los vídeos de belén de todo lo que leo que es un canal que sigo habitualmente y que le gusta mucho está esta serie y además creo que hay serie no sé en qué plataforma si es en netflix o en amazon prime o donde sea y me gustaría leer por lo menos el primero a ver qué tal el día 26 de abril ya estamos terminando si no amaneciera de ajanta barili editorial planeta un relato profundo y conmovedor sobre las relaciones entre padres e hijas de la mano de la autora de un mar violeta oscuro un padre una hija frente a frente que juegan a sostener la mirada atraviesan el cristal de sus pupilas caen en el precipicio del pasado descubren el parpadeo de los fotogramas de una película la suya 100 años de historia contados en un día un viaje que empieza y termina al amanecer cuando las primeras luces del alba iluminan lo que ignoraron lo que olvidaron lo que escondieron y deslumbrados por aquel hallazgo encuentran al fin lo único que importa el amor este libro lo he seleccionado porque la relación padres hijas es algo que me llama mucho y que os diré que hay pocos libros centrados en las figuras del padre y bueno pues me ha parecido interesante 26 de abril crossbooks nos trae la hija del rey pirata de tricia levenseller esta es la autora creo de un libro que era de fantasía no me acuerdo ahora bueno este libro también es de fantasía no corras el peligro de menospreciar a alosa es la hija del rey pirata y cuando se propone algo lo consigue así que cuando su padre le asigna una importante misión no tendrá el más mínimo reparo el manipular mentir y pasar por encima de quien haga falta para llevarla a cabo y si para conseguir su objetivo debe dejarse atrapar por raiden un pirata con muy mala reputación lo hará porque alosa está convencida de que raiden no es un rival a su altura hasta que empieza a ver que es mucho más astuto de lo que creía y también le resulta inesperadamente atractivo pronto la tensión entre ellos se convierte en una tormenta de sentimientos en la que ninguno de los dos quiere hundirse porque cuando dos piratas se encuentran sólo hay una salida posible uno de los dos ha de naufragar me llama muchísimo una historia así de romance con un poco de fantasía ambientada en piratas este me llama muchísimo la atención 27 de abril suma de letras nos trae un revés inesperado de lian moriarty esta autora es la autora de pequeñas mentiras que es una serie de su libro que yo leí me encantó y además luego se hizo una serie con licor kitzman con hbo creo recordar y es una otra que he leído más libros de ella que ahora no me acuerdo del nombre y me encanta tiene unos unos libros de misterio súper interesantes y súper adictivos este ya os digo se titula un revés inesperado los miembros de la familia de laney se quieren con locura es sólo que a veces se asesinarían para todos los que los conocen los de laney son una familia envidiable incluso después de todos estos años los padres están y joy siguen teniendo una química evidente y continúan arrasando en las pistas de tenis y ahora que han vendido su exitosa academia tienen todo el tiempo del mundo para relajarse y disfrutar de la vida sus cuatro hijos nunca llegaron a triunfar en el deporte aunque han acabado teniendo éxito a su manera y la posibilidad de que empiecen a aparecer nietos en el horizonte llena a todos de felicidad pero ahora joy de laney ha desaparecido y la policía está interrogando a stan para tratarse de alguien que afirma ser inocente parece tener mucho que ocultar y sus hijos han comenzado a contemplar el matrimonio de sus padres y su historia familiar con nuevos y aterrorizados ojos dos de ellos creen que están es inocente que están es inocente y los otros dos no están tan seguros y cuando los dos bandos se enfrenten en el más importante partido de sus vidas todos los secretos de los de laney van a salir a la luz me encanta esta autora este es un libro que voy a leer sí o sí y ya os contaré pero vamos tiene una pintaza y por último el último libro del que os quiero hablar para este mes de abril es el crimen de la habitación 12 de anthony horowitz segundo libro con la protagonista susan rayelán que es la protagonista de otro libro que se titula un asesinato brillante que está muy bien porque es muy original yo lo leí el año pasado porque está como es un libro dentro de otro libro con muchos ecos agatha christie en este caso bueno pues la protagonista va a recibir la visita de laurens y pauline trejerne propietarios de brandlow hall un lujoso hotel en inglaterra el matrimonio pide ayuda a susan para encontrar a su hija cecily desapareció poco después de asegurar a sus padres que el hombre que cumple condena por un crimen cometido en su establecimiento es inocente el día de la boda de cecily hace ocho años frank parris huésped del hotel fue brutalmente asesinado a golpes en su habitación uno de los miembros del personal stefan codrescu fue declarado culpable y cumple condena en la cárcel y no voy a leer más porque bueno pues susan va a intentar descubrir el misterio pero es que creo que puede haber algún spoiler de un asesinato brillante entonces entiendo que este libro es mejor leerle después de un asesinato brillante porque habrá cositas que se mencionen en este que lo acabo de leer además nos lo he leído a vosotros pero lo he leído yo que habla del otro por lo tanto este dejarle para después de un asesinato brillante segunda parte es de ediciones b que no lo he dicho y nada más estas son todas las novedades del mes de abril que yo he seleccionado no son todas las que hay sino todas las que a mí me han llamado la atención si tuviera que hacer un decir así un poquito a la ligera que es lo que más me llama pues una luz en la llama de jennifer el de armentrout porque estoy comprando los libros poco a poco hay muchísima muchísima juvenil romántica este este mes me llama la casa de las sombras de adam débil que es de terror y luego dentro de la juvenil romántica pues tiene bastante buena pinta no sé qué es lo que más me llama son todas del mismo estilo así como muy 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 de juvenil muy romance hay mucho son emis to lovers friend to lovers etcétera me llama mucho también el de carme chaparro como thriller me llama muchísimo la atención y a ver alguno más de los que digas este lo voy a leer sí o sí el de los luminarios de hidra también me llama y luego por último este de un revés inesperado de lian moriarty y el de la hija del rey pirata también me atrae así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya puesto un poquito al día de todas las novedades interesantes supongo que los que seguís mi canal es porque os gustan más o menos las mismas lecturas que a mí por lo tanto aquí tenéis un resumen de lo que a mí más me llama la atención y nada más espero que paséis muy buena semana que tengáis un buen inicio de durante este mes de abril y hasta el próximo vídeo chao